Seguimos en este delicioso programa, la verdad estuvo muy emotivo y muchísimas gracias a Rocío Orozco que estuvo con nosotros, la verdad muchísimas gracias por esta enseñanza de vida que nos das todos los días. Y el día de hoy aquí preparamos una pizza de camote amarilla y diversa que estuvo deliciosa, muy fácil de hacer y lo más rico de todos fue esa ensalada de col morada, hinojo y salami que preparó mi querida y adorada, Rocío Orozco. Y este pan de centena, la verdad estuvo delicioso, muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros y les queremos invitar a todos a que entren al Twitter, ¿cuál es tu Twitter, Rocío? Arroba, Rocío Orozco y el hashtag es hoja en blanco, hoja en blanco es pedir a todos los senadores, senadoras, los diputados, diputadas que todos tomemos una hoja en blanco y nunca retrocedamos en derechos para las víctimas, ellas merecen una nueva oportunidad. Así es, así como lo hizo el Papa, aquí vamos a ver esta foto, miren nada más, ahí está el Papa con su hoja en blanco, yo también invito a todas mis señoras, a todos los chicos, las chicas, pónganse una hoja en blanco, por favor, y vamos a subirlas a las redes sociales en apoyo a esta trata de personas que es tan importante y que alguna vez nos pudiera llegar a pasar, Dios no quiera, pero no estamos... Exentos. Exentos, exacto. Rosy, un placer. Gracias. Gracias, Rosy. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rosy. Y si yo tenemos una cita mañana en la misma hora, con la misma gente, con la misma cocina, con la misma cabina, con todo el mundo, todo igual. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, Rosy. Gracias.